Nos indica que hay una persona con hemorragia, con un hueso expuesto y otra persona que está consciente. OCA, espero que me informe la situación del paciente para darle un punto de evacuación y se necesita equipo de apoyo. Estoy llegando a la zona, aquí el equipo A. También, por favor, nos informe el paciente. Por favor. También, por favor, el equipo médico que se encargue de estabilizar columna. Utilicen el collarín que tenemos en la mochila. Tenemos que ir colocando también los apóstoles en la pieza de hemorragia. Le vamos a ayudar, tenemos el técnico necesario. Equipo de alfa, equipo de alfa. Por favor, me puede informar la situación médica, la evaluación inicial del paciente que arrojó. Los hospitales, por favor, colóquenle el collarín. La zona, junto al equipo médico, está haciendo la evaluación inicial. Aparentemente, la víctima tiene un hueso expuesto, tiene una fractura expuesta. Están haciendo la detención de hemorragia. A la vez, están haciendo una evaluación de la zona. La zona es segura, pero el equipo se queda en la parte inferior preparando una camilla porque definitivamente debe haber un traslado. Ok. Diana, Diana, ¿me escuchas? Diana, ¿me escuchas? ¿Me escuchas, Diana? Tranquila, Diana, tranquila, que ya estamos aquí ayudándote, ¿sí? Tienes que colaborar con nosotros. El equipo médico está haciendo todo lo posible. ¿Me escuchas, Diana? Te están ayudando, Diana. Te están ayudando. Tienes que poner de tu parte. Respira profundo. Respira profundo. Equipo alfa. Equipo alfa. ¿Me escuchas? Ya, ok. Escúchame. Escúchame, Diana. Escúchame. Equipo alfa. Equipo alfa. Presente. La zona la está estabilizando. La víctima se encuentra consciente. Indica dolor en la parte de la pierna. Estamos ayudando. Señora. Le vamos a ayudar. La dificultad respiratoria. Está hablando. Está gritando por lo que demuestra que tiene fuerza. Por favor, le estamos ayudando. Está hablando. Aparentemente, la paciente ha tenido un accidente. Está congosa deportiva. Tiene una... 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 Pero habla. Está consciente. Tiene una... Tiene a ver. Me podés dar un reporte de los signos vitales, por favor? Ok. Pulso 84. Saturación. Eh... 89. 9 e indica que tiene 28 años copiado está realizando en este momento inmovilización de la pierna derecha y del brazo derecho ya tiene puesto collarín sigue que nos da la víctima Diana de 28 años es que estuvo escalando fue lo último que ella recuerda se mantiene consciente ya se está terminando la inmovilización de la pierna derecha ya se controla la hemorragia y nos encontramos realizando a la parte inferior con el equipo que ha quedado de seguridad está realizando una camilla para realizar el traslado y quedamos atentos a sus indicaciones arriba, arriba arriba, arriba ayúden abajo con la camilla para bajar uno, dos, tres, vamos evacúe de inmediato evacúe de inmediato necesito que evacúe de inmediato la orden es evacuar inmediatamente chicos la orden de evacuación inmediata vamos vamos equipo háblale, háblale a Diana por favor que no se me duerma Diana, me siento la situación médica del paciente vamos cuáles son sus signos vitales oye chicos ya estamos listos listos amigos de pie uno, dos, tres arriba vamos pie izquierdo adelante y comenzamos a caminar uno, dos, tres este, pero aquí va ¿cuál es la condición médica del paciente? ¿cuáles son sus signos vitales? estoy trajiendo en este momento a la víctima hacia el punto que nos indicó me estoy acercando al equipo médico para que me indique los signos vitales signos vitales pulso 67 saturación 96 presión arterial 110 sobre 80 en cambio no tienen que hacerle evaluación ¿cuáles son los que están llegando en el caso? pues bien